Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en propiedad intelectual y los invito a una nueva historia. Bueno, hoy tenemos una pregunta con Disney Plus y es la siguiente. ¿Han tenido inconvenientes con la plataforma Disney Plus? Y la respuesta es, yo estoy seguro que si los han tenido, yo los he tenido. Hay varias cosas que se deben solucionar en cuanto a la reproducción y todo esto y hay cierta desilusión con ciertos títulos que la gente quiere ver. Por ejemplo, hay mucha gente que lo adquirió y de pronto quería ver encantada película protagonizada por Amy Adams y Patrick Dency. Y no la han podido ver. Desconozco la razón porque también la quitaron de otras plataformas como Claro Video y Netflix pero tampoco es posible verla en Disney Plus. Eso es una gran duda que no conozco la razón de peso porque no se puede conseguir esta película en el catálogo de Disney Plus. Y hay varias películas así, la gente se pregunta mucho. También con respecto a los Simpsons, yo pensé que no iban a colocar ningún contenido de los Simpsons porque antes había un acuerdo de que aparte del canal de Fox y algunos canales que compraban los derechos en televisión no se podía distribuir en otras plataformas. Pero sí se puede. Para Latinoamérica se puede ver la temporada 29 y 30. Pero si ustedes tienen una VPN, ustedes saben que una VPN es una red privada virtual, lo pueden ver. Lo pueden ver, no sé bien cómo funcione, pero sí se puede ver. Con respecto a Spider-Man no se pueden ver las películas que estaban en el MCU o que no están en el MCU, sino que había hecho Sony previamente. Aunque hay unas que son con Tom Holland y con Marvel Studios, que es de Disney ya en esta era. Ahorita que echaron abajo el acuerdo de distribución, Disney no las puede pasar en su plataforma. Esto es una cuestión netamente jurídica. Entonces, no se pueden ver las películas de Spider-Man, o sea, de cine, ¿no? Digámoslo así, live action de personas. Pero sí se pueden ver algunas series animadas y las películas animadas, esas sí se pueden ver. Ahora hay algunas dudas, por ejemplo, ¿por qué se pueden ver las películas de Blue Sky y no se pueden ver las películas de Dream Wars? Resulta que Blue Sky es directamente propiedad de 20th Century Fox y cómo Disney compró a 20th Century Fox. Obviamente sí se pueden ver algunas películas de Blue Sky, por ejemplo, Espías Escondidas, sí se puede ver. Sí se puede ver también en el Aera del Hielo, pero no se pueden ver películas como El Viaje de Ferdinand y Robots, que también son de Blue Sky, pero pues desconozco la razón. Ah, ustedes dirán Dream Wars. Ah, pero las películas de Dream Wars las distribuía Fox. ¿Cuáles películas? Tenemos Madagascar, Kung Fu Panda, entre otras. Estas películas no se pueden ver en la plataforma Disney+, sencillamente porque Dream Wars pertenece al grupo Conkaz, que es el mismo dueño de Universal. O sea que por esta razón tampoco se pueden ver películas de Illumination, porque todas estas pertenecen a otros estudios. Entonces esa es una razón que también es netamente jurídica. Otro asunto que quería comentarles es con respecto a los TV Box. El TV Box es este aparatico que se conecta, hay unos que son marca Ruko, hay otros que son marca Chromecast, que es de Google. Estos dos no tienen problema porque tienen todas las licencias. Pero si tú compras un genérico que también es legal, no puedes bajar algunas aplicaciones o es más complicado bajarlas, entonces tienes que bajar un programa especial, una tienda distinta a la tienda de Google Play, ¿sí? De Android, porque estos aparatos funcionan con Android. Pero hay tutoriales al respecto. Yo no les dejo en la caja de comentarios un video de un YouTuber que habla sobre cómo colocar el Disney Mass con un TV Box, no importa que sea genérico. A mí me funcionó bien, aunque duré dos horas cacharreándole hasta que pude. Y el segundo link que les voy a dejar es de un YouTuber que muestra una solución cuando hay problema de audio. Muchas veces, y a mí me pasó también, fui a reproducir una película y no se podía reproducir el audio, pero el hombre explica bien cómo solucionar este inconveniente. Sí, y esta cuestión es más, como les digo, es por licencias, porque obviamente el genérico tiene la licencia para hacer el aparato y poner el Android, pero también se manejan otro tipo de licencias de distintos tipos de protecciones de la propiedad intelectual que de pronto no las tiene el aparato. Entonces no va a permitir que funcione a cabalidad ciertas aplicaciones. Bueno, no siendo más, les agradezco como siempre estar pendientes de mis videos. Si eres la primera vez que llegas a mi canal y no te hagas suscrito, ¿qué esperas? Entonces suscríbete, activa la campana para que puedas conocer de primera mano todos estos buenos contenidos que estoy seguro que te pueden ser útil. Comenta, es muy bueno que comenten mis videos y obviamente que den su like. Me pueden seguir en todas las redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Me buscan como D.L.Piña, ven el loguito de la piña. Historias de propiedad intelectual. También hay un grupo en Facebook. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao, bye, bye. Chao, bye, bye.